¡Chocolate! ¡Tú, Finsmiths! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ohio Flynn y Rhode Island Fletcher! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Eso depende! ¡Entreguen el amuleto! ¡Jamás! ¡Nosotros lo recuperamos! ¡Díselo a la abominable Hombra de las Nieves! ¡Le adelantaré! ¡El gallego del caníbal gigante fue una confusión! ¡Creo que el plato era él! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, papá! Fue muy pronto para repetirlo, Norm. ¡Caballeros, por favor! ¡Ya no tenemos más cerezas, marrasquino! ¡Ahí estás, agente P! ¡Dúfes Smirtz está peligrosamente cerca de poner sus manos sobre el ídolo perdido de que están a cien! ¡Si logra apoderarse de él, sería tan malo como el chupacabras, un zombi come cerebro y un dios maya vuelto a la vida con extrañas maldiciones vudú y cabeza de cabra! ¡Así que quiero que vayas ahí y lo detengas, agente P! ¡Ah! ¡Oh sí, es maravilloso! ¡Dúfes Smirtz, buena entrada! ¡Denme ese amuleto! ¡Malpado! ¿Crees que te lo entregaremos? ¡Sí, eso creo! ¡Lo siento, chicos! ¿Qué? ¡Aquí tienes! ¡Ya cumplí mi parte del trato! ¿Dónde está? ¡Isabela! ¡Mamá! ¡Pupelita viniste! ¿Estás bien? ¡Ah, sí está bien! ¡Pero necesita compañía! Veamos, debe tener un instructivo, tal vez lo frotas o lo tiras... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ok! ¡Me acostumbraré! ¡Me acostumbraré! Y... ¡Ya está! ¡Ahora tengo el poder de bla bla bla, sobrenatural bla bla, etcétera, etcétera! ¡Pero primero me iré a Nueva York y acabaré con Broadway! ¡Pero qué! ¡Dably tu Forwards! ¡Perry el Ornitorrinco! Superaste mi entrada! ¡Pero no importa, porque mira lo que tengo! ¡Oye, Maíz! ¿Qué te parece esto? Enfureciste al poderoso coloso de Maíz, bien pensado. Muy bien, acaba con los niños y luego dominaremos al mundo Mientras yo tenga... ¡Ajá! Esperen a que lo conecte con uno de estos ¡Vas a odiar las tortillas! ¿Entiendes? Están hechas de... Oye, ¿por qué usas un fez? ¡No estamos en Egipto! ¡El amuleto! ¡Qué bien! Ahora el templo se derrumba ¿Ya estás feliz? Tal vez mi cara se derrita ¿Y para qué? Panamá, Océano Pacífico ¡Es el último!